Cristiano Ronaldo llevaba un mes sin jugar en el Bernabéu por sanción y ha vuelto a lo grande marcando y afianzando su primer puesto como pichichi de la liga con 24 goles. Dani Carvajal ha abandonado el terreno de juego en camilla, lesionado, parece que es un pinzamiento en la cadera que no es nada grave, pero en cualquier caso otro contratiempo para Carlo Ancelotti en el lateral derecho tras la lesión de Arbeloa.